A veces normalizamos el dolor o a veces normalizamos que somos personas y anteponemos nuestros personajes pero en cada cosa que yo hay un pedacito de lo mejor que yo Pero queremos también rendirte homenaje por tu fortaleza, por tu fortaleza, por tu espíritu de lucha de creer en la vida, de apostar por la vida, por ese hijo hermoso y por todo tu equipo que los quieres como familia Estamos felices que hayas regresado, de corazón le decimos, nos has entregado todo tu amor y en la pandemia en los momentos difíciles nos ha llamado una oportunidad preocupada Y eres un gran líder y se lo digo a Ernesto Pimentel, esto es para ti con todo cariño Luego de casi cuatro meses, la chola Chabuca regresa con todo a su casa El reventonazo de la chola, para alegrar a todo el Perú, quienes ya pedían a gritos su presencia en la pantalla chica Pero esta ausencia no fue por vacaciones, fue el tiempo que se dio la chola Chabuca para estar al lado de su creador Ernesto Pimentel, quien debía solucionar un problema de salud que arrastraba desde años atrás Debido a una lesión en la cadera, la cual le impedía caminar bien Un dolor que soportaba para cumplir con el objetivo que se trazó desde que se inició en la televisión Entretener al televidente Hoy es el día de un desafío grande para mí Ese desafío es poner una prótesis de cadera que va a ser de tanta luz cerámica Pero de ahí viene el otro trabajo, que es el complicado, que es volver a caminar lentamente Le agradezco a Dios, a la vida, a ustedes, a mi público, a mis amigos, a mis compañeros A mi Luzca, a Gael, a mi Estelita Yo estoy muy feliz, muy contento Hoy día me han levantado, me han hecho caminar Hace un rato me he bañado Estoy muy contento En 48 horas me han parado y he caminado Este ha sido el proceso de recuperación de Ernesto Pimentel Un nuevo camino que apenas comenzaba bajo la atenta mirada de su hijo, el pequeño Gael Quien es su fortaleza para soportar este largo proceso Que no le fue nada fácil Un proceso que lo llena de esperanzas Pues ahora podrá no solo cantar y reír con su hijo Sino correr y saltar Siga, siga ¿Cuánto más? Después de casi cuatro meses Ernesto Pimentel está de pie Ya no hay bastón que lo ayuda a caminar Ni dolor que perturbe su andar Por eso ahora, la Chola Chabuca Nuestra Chola Chabuca Está de regreso Con la consigna de todos los años Hacer reír y entretener A su público De la mano de su creador Ernesto Pimentel Yesqué A veces normalizamos el dolor O a veces normalizamos Que somos personas Y anteponemos nuestro personaje Pero en cada cosa que yo hay un pedacito De lo mejor que yo puedo darles Y para mí este es el regalo que me da Dios De estar con mis compañeros Gente que aprendo De la que yo puedo compartir Me parece una casualidad Pero estar junto a ustedes Me hace decirles gracias Gracias a miles de personas Que están Y que no son solo un número De followers En una cuenta Sino son personas reales A las que les quiero decir gracias Por oraciones Por intereses Por acompañarme Quiero decirle a Miluska Gracias Por la oportunidad de acompañarme Y hacer el desayuno Ahora le estoy devolviendo esos días Pero a Gael Porque Ese entrenamiento No ha sido solo para caminar Sino para caminar hacia él Y para caminar con él Y para él Los quiero mucho Les garantizo cada sábado Una oportunidad de celebrar en grande Yo no quiero caminar Ni correr Yo voy a volar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El reventonazo! ¡La cholla! ¡Bienvenido Ernesto! ¡Bravo! ¡Bienvenido Ernesto! ¡Bienvenido Ernesto! ¡Bienvenido Ernesto! ¡Gracias!